¿Qué es el moreto de los soldados italianos? Es el que rescata la figura del moreto a principios del siglo XX. Él realiza un broche similar para pedir a su esposa. Y es a partir de entonces cuando estas joyas toman protagonismo en el mundo de la joyería. En este caso se trata de una pieza realizada en ébano, oro, oro blanco, rubíes y diamantes. Tiene un precio de salida de 2.500 euros y esperamos que vengan a verla. Gracias. 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 Gracias.